Con visitas continuas a la Gobernación Provincial Duarte, también al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y otras iniciativas, miembros del Bloque Cuesta Blanca continúan en oposición a la reapertura de la planta de gas ubicada en la salida Jaya de esta ciudad. Aseguran, cuentan con el apoyo de las autoridades. Que bastante terreno a menos de medio kilómetro hay, que ellos pueden mover esa planta de gas hacia esos terrenos, que compren terreno, como ellos están gastando tanto dinero, dándole dinero a Junta de Vecinos y a grupos ahí para que lo acompañen ahí, que ese dinero lo invitan en terreno. Nosotros tuvimos un desgobernador, ya que entregamos un documento, el gobernador no estaba, hoy fuimos para que nos dieran respuesta, él recibió el documento, donde él nos explicaba hace un instante de que él se va a sostener una reunión con los dueños de la planta de gas, donde él nos decía personalmente a nosotros que está con la licencia social, que son esas comunidades, que por vía de él no van a conseguir ningún permiso que le avala de que ellos puedan trabajar ahí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.